No sé cómo comenzó, pero comenzó la atracción entre los dos. La cama nos llama, el deseo nos llama y no me pude contener. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Cuando quieras conmigo escápate, se ve que conmigo tú la pasas bien. Ahora es diferente, sobran los del cien, yo quiero tener ti otra vez. Yo sé lo que tú quieres, que te llenes de dinero y placeres. No importa que él se entere, a la hora la verdad se muere. Tú sabes que conmigo tú te vas a toa. No hay nadie como yo que a ti te coma. Que me haga venir, que te tiemble así. Tú sabes que conmigo tú te vas a toa. No hay nadie como yo que a ti te coma. Que me haga venir, que te tiemble así. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Tú eres bienvenida en mi cama. Empezamos de noche, terminamos por la madrugada. Y si él te llama, pichearle. Él nada va a hacer. Tú sabes que conmigo tú te vas a toa. No hay nadie como yo que a ti te coma. Que me haga venir, que te tiemble así. Tú sabes que conmigo tú te vas a toa. No hay nadie como yo que a ti te coma. Que me haga venir, que te tiemble así. El deseo no se ama. Y no me pude contener. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni. Amantes, en secreto, tú no me miras, yo no te miro ni.